¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a pláticas entre amigas. Esta vez al parecer sí estamos logrando conectarnos a todas las redes sociales al mismo tiempo. Estoy muy contenta por eso. Bienvenidos esta noche. Y sí, ahí estamos transmitiendo en vivo. Muy bien, ahora sí lo logré. Súper. Entonces Facebook ya está, Instagram ya nada más te estoy esperando. Súper. Nada más te estoy esperando a que te conectes. Qué gusto me da. Esta noche sí logramos conectar todas las redes sociales. Listo. Ya te vi, ya te vi. Listísima. Ahora sí, ahora sí agarraron todas las redes. Qué gusto. Lo logramos. Sí. Muy buenas noches a todos. Soy Lucrecia Benítez. Soy la líder del equipo de Dot Lali, de Dot Terra. Y estoy bien contenta el día de hoy porque, a ver, ya te mandé solicitud en Instagram. No sé por qué no te logras conectar. Estoy bien contenta el día de hoy porque vamos a tener de invitada a Betty Gutiérrez, que es también líder en plata del equipo de Dot Terra. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Y el tema de hoy es el apapachos de otoño. Y no solamente de otoño, yo creo que también van a ser apapachos ahorita para el forio que ya empieza, apapachos para el invierno. Sí. No sé por qué no te veo conectada en Instagram, Betty. Oye, estoy ahí. Te volví a mandar invitación. Sí. Esperando a Betty Gutiérrez. No más te estamos esperando. No más te estamos esperando. ¿Cómo están? Todos muy buenas noches. Bienvenidos. Qué bueno que ya están aquí. Ya estás en Instagram. Ahora sí. Tenemos las dos redes. Lo logramos. Primero, Betty, a ver, presúmeme. ¿Qué te llegó? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que bueno, ahorita, este, todas, la mayoría, parecemos, miren, bien. Niñas chiquitas. Es como Navidad. Sí. Exacto. Es como si fuera Navidad, este, un poco adelantado, aunque cada vez parece lo mismo, pero esta vez es muy especial. Porque, como eran bien empacados, nos estamos preparando para nuestra gran convención de México. Sí. Sí. Aquí están, aquí están. Aquí están los stickers, los tan deseosos stickers, la libreta con su súper pluma. La verdad es que he de decirles que esta pluma me encanta, cada vez que tengo una de estas, me encanta. Y hay que cuidarlas. Cuídenlas, porque los hijos nos las roban. O las niñas. Ya me hablé de, este, por ahí, de una que otra que ya dijo, mamá, dile adiós a tu libreta porque desaparece. Voy a guardar muy bien la mía porque si no, puede pasar lo mismo. Y sí, sí, nos llegó la mezcla Together, que es deliciosa, trae yuzu y trae magnolia. La magnolia, no saben qué belleza de flores. Relajante, hasta bueno. Sí, es maravilloso. Huele, huele dulcecito. Buenísimo. Este, miren, como perfume. Sí, para agarrar la inspiración. Exactamente, este, laterales del cuello y de repente por ahí el que se deje una pasadita en la nariz, bueno, para terminar de conquistar. Y miren, miren, esta es la mía. Sí, exacto. Esta es la mía. Ya llegó. Y está padrísima porque manos mexicanas estuvieron involucradas para poder tener este hermoso pluma. Así es. La tuya, ¿por quién fue hecha? La mía fue hecha por Mauricia de Oaxaca. Fíjate que me llegó, en algún punto creí que iban a ser los mismos nombres, pero no. Mira, la mía está hecha por Keila. Sí, muchas gracias porque son nuestras mochilas, están increíbles. Acuérdense que son manos de artesanos mexicanos, entonces esa mochila pues traemos en nuestro corazón a todo México. Yo creo que este, es invaluable el amor y el cariño que le han haber puesto porque ellos sabían que era, pues de alguna manera es un pedido muy especial porque todas valoramos, cada vez que convención valoramos mucho el tener una mochila. De por ahí, bueno, por ahí sabemos que no siempre habíamos estado como complacidas con el producto final, pero en esta ocasión no he escuchado ningún comentario fuera de esta hermosa, me encantó. Muchas gracias en mi caso, Keila, por haberla hecho, por haberle imprimido ese amor, esa dedicación para que pudiera llegar a mis manos. Está hermosa, de verdad que sí. Bueno, y vamos a recordarles a todos que todavía hay a la venta boletos, esta vez la convención es virtual. No se la pueden perder. No, 19 y 20 de noviembre, por favor, inscríbanse. Si eres nuevo en Doterra, inscríbete. Si quieres aprender de Doterra y no estás inscrito, también te puedes ir a la convención. Sí, únete con nosotros, te apapachamos, te arropamos y te ayudamos a entender lo que no le hayas cachado a la convención. Y de todos modos, tenemos el post convención, por cualquier cosa que queramos ver ahí extra, o darle dos repasadas, lo vamos a tener. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia, Betty. Sí, porque el tiempo apremia y como generalmente sucede, se nos va y nos quedamos con muchas cosas en el tinte. Sí, quienes no nos conocen, Betty y yo llevamos cinco años y medio siendo socias en Doterra. Sí, muy felizmente en Doterra. Aprendiendo muchísimo, llevamos cinco convenciones de Doterra México, llevamos cuatro convenciones anuales de Utah. Utah, sí. Mucho aprendizaje, mucho camino recorrido juntas, y por lo tanto van a entender que la boca no nos para ninguna de las dos. Bueno, vamos a intentar, vamos a intentar. Vamos a decirlo así. No nos alegramos tanto. Lo vamos a intentar, prometido. No, pero la verdad es que lo disfrutamos tanto, tanto, que es ahí cuando queremos compartirles mucha información que tenemos. ¿Y por qué? Porque, bueno, nuestros aceites, como ya lo saben, nos encantan, nos fascina, y queremos que ustedes los vientan y los viven de la misma manera que nosotras. Exacto. Bueno, yo les voy a comenzar platicando. Ahorita que estamos con apapachos de otoño-invierno, acá en Mexicali, ay, perdón, traigo un pelito que se me está dando la tan del ojo. Acá en Mexicali, ahorita el clima está, buenas noches, la semana pasada refrescó y esta semana volvió a subir el calor, y a mí lo que me pega son las alergias estacionales. O sea, mala onda. El lunes tuvimos una reunión de equipo y les dije desde el principio, perdón, perdón un poco objecionada. Y entonces, mi mejor aliado, o sea, mi mejor aliado es ponerme el ECR. Bueno, a ver, la presentación que todo el mundo conoce es el aceite, ¿no? Aquí está el aceite. pero a mí lo que me sirve si no, no puede faltar, entonces a mí lo que me sirve cada vez que me siento como muy congestionada literal, en la nariz, así todo mi contorno va con Isier y con eso empiezo a respirar y mi mezcla lavanda limón y menta normalmente la pongo en difusor, pero si me siento muy congestionada como estaba yo el lunes me voy con gota sublingual para reaccionar mucho más rápido y lograr destapar mis vías respiratorias sí, sí la verdad es que ponerlo sublingual ayuda muchísimo también, bueno mi esposo este cambio de estación clima, polvo, calor y toda la mezcla que viene le pega también muy fuerte y sí, sublingual tenemos una respuesta velocisísima que ayuda a que obviamente el afectado se sienta mucho mejor y sí, vale mucho la pena también ahora a ver, aquí hay gustos para todo, ¿no? sí, ándale sí hay gustos para todos entonces a quien no le guste ponerse el aceite ¿no? el rolón está la opción del Easy Air Stick me estás quedando como pasmadita ahí vas ya entonces el Easy Air Stick es una barra que ahí está el contenido entonces te lo pones pecho, en espalda incluso en los mismos pómulos nada más tengan cuidado que no les vaya a caer en el ojo para que no les llore ahí estás entonces ya ya estás entonces es buenísimo el Easy Air Stick quien no lo tenga pruébenlo es también un súper aliado entonces ahora sí que cualquiera de los dos las dos versiones ustedes elijan cuál es su favorito a mí me gusta mucho este antes de que pasamos a lo que sigue me usa mucho el Stick para aplicarlo en garganta pecho como decía para dormir me encanta para dormir porque entre que tenemos nosotros acá Ciudad de México a veces para el sur depende como nos trate el clima tenemos estos cambios te vas a acostar y sientes que la temperatura está agradable te acuestas pero conforme va pasando van avanzando las horas empiezas a mormarte porque el frío empieza a llegar y entonces el tener esta parte de pecho garganta cubierto con el easier stick es muy buena te permite seguir porque a veces despiertas con la boca narices más que seca seca de que te congestionaste ya no puedes respirar entonces esta parte es un muy buen consejo que les puedo dar para este tiempo oh sí definitivamente nos vamos al que sigue al que sigue es que no sé por qué se me salió el guión se me salió el guión aquí de las se te fue el acordeón se te salió como en la secundaria hablando de lo mismo ahorita que decías el polvo cuando da muy fuerte el polvo bueno el polvo o el descenso de temperatura porque aquí nos da el descenso así como fíjense ahorita estamos ahorita estoy en 33 y el fin de semana nos vamos 22 10 una cosa así antes del descenso somos como muy drásticos yo estoy a la mitad del desierto entonces resulta que también donde me pega es en los labios entonces de este ya habíamos platicado de los de los lip balms de doTERRA entonces este ahorita por ejemplo con el cubrebocas que la no sé a ti Betty pero a mí la boca se me reseca mucho con el cubrebocas me funciona muy bien el lip balm pero cuando viene el descenso más drástico de temperatura este body butter es es el hit sí que les debe pasar también un tip sí efectivamente el body butter como tiene una consistencia tan 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 vamos a decir así es este no agradable para todas las personas a los adultos si estamos más conscientes nos lo podemos aplicar y lo toleramos pero los niños no siempre lo agradecen entonces les voy a a contar algo que pasó hace poco muchas nos preguntaban sí me encanta la textura que se deja en la piel me encanta mucho en la semana ella nos preguntó que qué relajante a mí no sé a ti qué nota te dé más pero a mí este por ahí una Beto me brinca no sé si es uno no encuentro si está una Beto hay unos es una combinación hay una combinación que me brinca para Beto como como maderosito pero rico no sé pero huele delicioso del iverno de a mí me llega ese aroma es una nota ahí como la revoltura pero bueno sí me encanta lo que yo les estaba contando es que en la semana nos preguntaron en un chat que qué le recomendábamos a una chiquita porque se le había partido exactamente los labios los estarían muy lastimados porque como les decíamos ya tenemos diferentes cambios de clima pero sí de extremo extremo y lo que les recomendamos fue que también utilizara aceite oye hablando del aceite de coco bueno ahorita termina me sigo con el aceite de coco ahorita lo seguimos y la verdad es que hice la prueba no bueno le dijimos que somos pericos nos encanta nos encanta les voy a contar hice una prueba en la paloma de la mano me puse un poquito de body butter y le puse en mi caso como era mi aceite de coco tiene atomizador me encanta bueno lo disfruto más así bueno eso es un tip extra de los de todos los resquitos que tienen busquen si hay algún atomizador que le quede porque no esta boquilla no es como la anterior y no está tan fácil de encontrar yo la encontré y la verdad es que me funciona muy bien bueno les contaba yo me puse un poquito de body butter en la palma de la mano y le puse una atomizada de coco con el afán como de probar investigar hacer un balm diferente y le puse dos micro gotas casi casi bueno en la mitad de una gota de lavanda lo revolví en la palma de la mano me lo apliqué en los labios y la sensación también es agradable a mí a mí personalmente el coco me funciona muchísimo para hidratar mi piel lo absorbe y entonces yo vi una textura diferente a pesar de que yo no tenía los labios corteados ni lastimados pero me gustó entonces después lo probé pero con experiment pruébenlo pruébenlo así o sea te quedaría como el herbal del lip balm me quedó como ligeramente abajito ok porque no no todas las personas les gusta sentir el sabor de la hierbabona en la boca hace la referencia el chicle y no a todos les gusta entonces como que fue una frescura por ejemplo presente presente aquí una frescura grata sin que se sintiera tanto el sabor pruébenlo que me contarán a ver qué les pasó qué les pareció ahora sí sigues con el aceite de coco porque si no seguimos seguimos con el aceite de coco también a ver llega el verano nos vamos a la playa que este año muchos no pudimos y entonces te vas a la playa y normalmente normalmente les recomendamos rehidraten su cabello ¿qué pasa cuando entramos al invierno? también nuestro cabello sufre las inclemencias del tiempo ahorita el amado Root to Tip está agotado es una belleza sí les voy a enseñar esta es la textura del Root to Tip entonces este la maravilla del Root to Tip es que literal como su nombre lo indica lo pones de raíz a la punta entonces te queda el cabello maravilloso generalmente perdóname generalmente la recomendación de todos los estilistas es aplica cualquier productor pero de medios a puntas este no este literal este desde arriba exacto sí 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 y con toda la confianza del mundo pero no tienes Root to Tip no te apures también es momento de que apapaches tu cabello entonces tu aceite de coco así tu aceite de coco manita pones unas gotas en tus manos y yo lo que le hago es que le pongo una gota de lavanda y una gota de cedro porque los dos te van a ayudar a rehidratar el cabello ah bueno ahí está estabas comentando sí queda como sedoso queda rico bueno en tu caso que este cabello más lacio el mío también les voy a decir que ahorita este ya está un poquito alborotado pero inclusive para quienes tenemos cabello rizado aplicamos la misma y se ve diferente ahorita ya traía otra cosa abajo pero se ve diferente y si marca los chinos no es que nos vayan a volar el cabello no 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 nos lo nos los deja formaditos y bueno este decías para los que no pudimos ir a la playa por la situación que tenemos ahorita pues no precisamente nuestro cabello también necesita papacho porque oh sí muchos lo habrán hecho muchos no no bueno sí hay que rehidratarlo pero durante este periodo de contingencia como una actividad diferente muchos lo que hicimos fue pintarnos el cabello de muchos colores colores de crayón así es de crayones de este había unos de de lata entonces bueno para salir un poquito de todo este raro que estamos encerrados fue una alternativa que muchos tomamos entonces no precisamente ese es la deshidratación del cabello por el sol ahorita por todo lo que se nos está ocurriendo hacer pues nuestro pobre cabello también es este se apapacho y por qué no otro tip es que en lugar de ponerle tal cual lavanda con cedro le pueden poner ylang ylang a mí no me encanta el olor de ylang ylang la verdad es que no ahí es ahí es por gustos ahí es cada quien si te gusta si te gusta la parte floral porque el ylang ylang es muy floral muy la definición este pásense con lavanda y cedro o por ejemplo cedro aquí por ejemplo andy nos pone el cedro para hidratar me encanta ah sí ese es mi favorito vamos a hacer un comercial un paréntesis recuerden que ahorita todavía estamos a muy buen tiempo de que hagan su autoenvío por 125 su pedido por 125 puntos y se pueden llevar la cananga la cananga es prima del ylang ylang entonces también en ese sentido vamos a probar que nos llegue y dicen ajá y dicen que no huele tan fuerte como el ylang ylang yo ya hice mi pedido yo ya hice mi pedido me llegó un mensaje desde HL que llega el lunes por favor ya les contaré qué tal huele sí ya estaré sí sí y bueno vamos a estudiar un poquito más a ver cómo cómo nos va con esta parte a ver si lo podemos sustituir por el ylang ylang luego aquí a ver cómo el aroma sí alguien nos dice el ylang ylang es muy dulce y entonces nos pone regresa Ruto por favor luego aquí nos pone Ruto 78 perdóname dice wow siempre me sorprenden con más y más tips ay qué bueno me da muchísimo gusto ay alguien nos pone y los caramelos ahorita hablamos de los caramelos que mira calma calma no es choro en mi casa mira siempre hay caramelos listos para usarse ahorita platicamos de los caramelos ahí vamos ahí vamos también yo amo el ylang ylang otra también ylang ylang lo amo la cananga huele muy parecido al ylang ylang pero es soportable ajá gracias ya te llegó tu pedida muy bien más bajito más bajito más bajito sí entonces bueno en cuanto yo también lo tenga voy a hacer la prueba porque si el aroma no no es muy muy fuerte para mí no me encanta este el exceso de ylang ylang entonces bueno ya probaremos a ver qué tal nos va con la cananga vamos a mostrar miren les voy a mostrar cómo se ve mi cabello después de ponerle miren ahí está el aceite de coco ya vieron mis chinos que se marcan y este es con rututip sí 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 es increíblemente no es tan bueno en el cabello rizado no es tan pesado como un serum que te venden en cualquier lado pero sí te marca los chinos los chinos he de decirles que yo ya lo probé lo he probado varias veces y lo que el efecto que hay en mi cabello que no es tan oscuro es que si lo oscurece un poco más le sube un tono de negrura no no se le permite más oscuro porque hasta me dijeron las veces que me lo he puesto te pintaste el cabello no 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 nada más llego aceite de coco entonces bueno es esta parte de darle la papacho no importa que sea un día con un color diferente pero bueno el cabello lo agradece mucho así es que nos seguimos nos pone Andy hay un suero para cabello que recomienda Betty Álvarez con salvia cedro y ylang y ylang buenísimo sí ahora sí que volvemos a pueden ir jugando con los aceites sí esa es la idea hay muchos aceites muy buenos para cabello y entonces la idea es o sea tú bastes aceite de coco con cedro con lavanda con ylang y ylang con clarizaje incluso puedes ponerle romero hay quienes le pueden poner menta hay quienes le ponen melaleuca o tea tree entonces con el cabello puedes hacer como muchos juegos para mantenerlo saludable ojo otro tip también ahorita este que estamos pues las emociones se dejan sentir la flor de piel también podemos hacer un atomizador sí es la verdad un atomizador con aceite de coco y balance acuérdense que nuestro cabello es nuestro gran difusor para las mujeres entonces pues le damos un apapacho y también nos vamos relajando nos vamos manteniendo como más tranquilas no sé este atomizamos un poquito en mi caso bueno es darle cuerpo al chino en el cabello en el caso de quien tiene cabello más lacio este forma las puntas y bueno porque no vamos ambientándoles a los demás vamos a compartirles esta parte del balance que también nos encanta que justo alguna vez tú y yo lo platicábamos el difusor más grande que podemos usar es nuestro cabello sí o sea se mueve tu cabello y va por ahí el aroma entonces no sí 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 inconscientemente bueno te mueves y va despegando su despegando el olor muy bien luego a ver seguimos con yo sigo con respiración porque de veras esta semana sí me sentí desesperada sí hago no sé si tengas toda la mano es que justo ahorita por eso estaba volteando para atrás no sé si tengas toda la mano tenemos unos spraysitos claro en en algún lado le dicen este tipo tipo un medicamento que venden sin receta pero hay un un medicamento libre en el mercado que utiliza mucha gente y que lo que hace y dicho por los mismos este otorrinos esos sprays lo que hacen es desgastarte el cartílago por dentro de la nariz y te puede ocasionar muchos problemas entonces yo lo que hago es un spray un atomizador con easy air romero lavanda y abeto siberiano son tres gotitas de cada uno no sé tú cómo lo hagas Betty a ver si tú tienes por ahí otra formulación porque por ahí tenemos otra otra versión bueno con agua destilada y sal de más y entonces lo agita con eso respiras en mi caso yo sí lo hice igual esta botellita es de 30 mililitros ajá es de 30 mililitros yo lo hice igual pero no le puse al inicio he de confesarles no le puse la sal de más ok entonces sí era como tener la sensación de que limpiaba ok cuando revisamos la tal cual la receta vi que decía con sal de más si cambia te ayuda es lo que decimos como con otros de nuestros amados aceites te ayuda a sacar lo que está ahí metido parece que metiera como una espatulita y vamos todo lo empieza a sacar lo empieza a botar sí esa me encanta yo les puedo decir sí pero ambas partes con y sin y hay otra versión Betty hay una versión que es con bicarbonato de sodio en lugar de ponerle sal de mar le pone bicarbonato yo ya la probé creo que me gustó más la versión con sal de mar tú no sé si la has probado yo no la probé con aceites nada más la probé con bicarbonato el pediatra alguna vez nos recomendó cuando mis hijos estaban más chiquitos este de las en las farmacias te las venden son unas bombitas como con las que se se usan en la cocina para reginar el pavo yo te iba a decir las que quitan los mocos sí esa este nos dijo con bicarbonato bueno y la verdad es que pues yo creo que a quienes somos mamás muchas veces nos dijeron cuando le vayas a poner algo a tu hijo hay que probarlo según yo se diluyó bien 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 pero fue una sensación lo que yo sentí fue la la arenita del bicarbonato y no me gustó no a mí el bicarbonato no me encantó pero con sal de mar sí me gustó mucho esa receta ahora déjame leer tantito no yo creo que la sal de mar sí se diluye más dice Ali nos pone el marido cuando la sinusitis está terrible se pone diplurrop diplurrop por fuera y pómulos wow con diplurrop ok muy bien Diana nos pone esa receta de Lu esa soy yo también la hago algún día la hice con menta ay esto estuvo muy fuerte se ardió la nariz bueno pero sí pues es que si te destapa no totalmente te destapa hasta bueno por todos lados sí la de aquí tengo hay otras que tiene bueno este descongestionante ajá para no decir la marca porque no nos gusta este puede ser o con Eli Criso una gota o con Isier diez gotas y dos de romero también puede ser y cuatro de lava entonces otras cuatro de lava sabes que me gusta de la mezcla que les doy con Abeto Siberiano que siempre es fresco es como 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 un respirar más este más profundo o sea el Isier es bueno yo creo que es el equilibrio sí el Isier es bueno pero el Aveto Siberiano dices me entró el bosque es que es esa diferencia si no es una frescura sí es que no es una frescura no llegamos a la de la menta ay Diana es que eres muy valiente porque no yo tampoco venimos a hacerlo con menta pero no no es esa frescura que te da el Isier sino es como tener una respiración limpia ajá esa es mi percepción o sea sí el Isier me da esa esa nota fresca pero es que aquí vale la pena aquí vale la pena recomendarles a todos fíjense bien si tiene la menta a la mano que por aquí creo que yo la traía sí es una prueba es una prueba sí y son nuevos y son nuevos pónganse una gota de menta así tal cual en la boca y respírenla o sea de veras de veras es la primera prueba que yo hago cuando le presento a alguien los aceites es vas a ver lo que es respirar y entonces les pongo la menta creías que respirabas ahora sí lo sabes exacto uno cree que respira pero no o sea de verdad pones la menta ¿qué es esto? entonces lo mismo te va a pasar con el abeto siberiano cuando te lo pones en un spraycito o todas estas mezclas que les vamos dando es una belleza cuando dices es que no respiraba está bien grueso pero no respira aquí nos ponen tú crees que eso tienes las vías respiratorias despejadas pero la verdad es que ahí te das cuenta que te faltaba realmente dice aquí R.78 yo cada año me ardía la nariz y corría por este rimash y desde que estoy en doterra dos gotas de coco e incienso o lavanda unas cuatro veces y no he tenido más problemas desde casi dos años eso perfecto super bien sí entonces yo voy por mi menta yo no sé tú aquí está yo lo tengo pues va no la verdad es que este la menta yo sí le tengo respeto yo prefiero el isier inclusive este ahora que estamos utilizando también las mascarillas lo que yo he hecho es probar una vez utilizando el isier u otra vez utilizando el stick en mi mascarilla yo solo le he puesto este dos micro gotas en la parte de la barbilla lo que me cubre la barbilla y es mantener la sensación de frescura aquí no es sentir el aire encerrado que a veces nos desespera y este la verdad es que me sigue gustando más la mezcla de aceite el isier no los dos que el stick porque el stick lo sentí más hacia adentro lo apliqué igual en mi barbilla y lo sentí más hacia adentro entonces yo soy más fan del isier que de la menta para esta parte respiratoria cuando se necesita indudablemente ahorita que dices ahorita y este ni siquiera lo habíamos platicado antes ahorita que dices de las mascarillas yo a la mascarilla lo que le pongo es una gota de un guard pero atomizada ¿sabes? de los de los mist de los mist de un guard le atomizo una uno ya se empieza a volver como con más reservado ¿no? como más temeroso y pues más vasto cuidadoso cuidadoso entonces le pongo por fuera un spray porque nunca sabes en qué momento lo agarraste de donde no tienes que agarrarlo una por fuera y le pongo una por dentro lo pongo en el coche ¿no? entonces y voy manejando llego al lugar y entonces ya me lo pongo o sea no es inmediato no le pongo el spray me lo pongo porque si huele muy intenso pero se lo pongo voy en el coche ya llegué el aroma del long guard cuando llegas a los lugares es uff o sea de veras te sientes protegido dices ahora sí tengo las defensas como para enfrentar el mundo bueno he de decirles que yo también hacía eso nada más ojo eso va a pasar y tengan precaución así de atención atención yo también hacía eso nada más que un día iba en el coche lo eché por dentro lo doblé y lo dejé no fue un lugar muy lejano exactamente sí cuando lo abrí me lo puse así fue sentir el poder del long guard que bueno de sentir el poder del long guard a sentirme desprotegida prefiero sentirlo pero sí ojo denle y como dejen que se oreguen un poquito y luego ya se lo ponen ah bueno ahí te vas también otra de esas experiencias este simpáticas y vamos en el coche mi marido y yo y se me ocurrió poner el ICL porque no es directo te digo que por los dos lados igual casi al instante nos bajamos te lo pones y aquí todo esto así de ay lo siento fresco está fresco fresco y qué raro a ver qué será sí no se apuren no les arde la piel no se te va a irritar nada no 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 tienes la sensación como muy muy intensa muy refrescante claro y en caso de enrojecimiento ya acuérdense van por su coco con su aceite de coco fraccionado y se lo aplican donde tengan el enrojecimiento si no lo tienen a la mano porque tuvieron que salir más lejos y no regresaron tan rápido a casa cualquier cremita que tengan por ahí les ayuda con esta parte del enrojecimiento hablando yo sé que ya nos clavamos ahorita con el cubrebocas pero me gusta avisarles que ahorita hay muchísimo acné o irritaciones por cubrebocas sí yo sé que es un poco costoso un poco caro un poco no pueden catalogarlo así el rolón de rosa yo sé que ya hemos hablado del rolón de rosa es una belleza para ese tipo de irritaciones en piel miren de verdad vale la pena invertir mucho invertir en su piel aquí Aldi dice a mí me pasó lo mismo pero con el air repair ay sí aquí también lo tengo aquí está el air repair miren ahí está huele súper rico súper fresco el air repair fue hecho por doterra para el mercado de china porque allá hay mucha polución entonces esa fue la finalidad de de crear el air repair y nos lo trajeron a México entonces somos los dos únicos países que doterra tiene el air repair sin tan de afortunados cómprenlo para desinfectar su casa el air repair es una belleza y yo fíjate que no fíjate que no me encanta no me encanta pero este sí sí lo pongo sí lo uso me gusta más el olor del purify yo sé yo sé creo que vale la pena irlos turnando porque de repente ya tu nariz acostumbra demasiado a un aroma y ya de repente dices ay ya no huele no no es que no huela es que tu cuerpo ya está muy acostumbrado a ciertos aromas ¿no? sigue 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 es que tengo un tip tengo otro tip me acordé entonces sí vale la pena que los vayan turnando en el difusor un día ponen purify otro día ponen air repair otro día pueden ponerme la leuca otro día pueden poner los abetos el abeto siberiano y el abeto negro que son bueno yo soy fan de los abetos todo lo que son árboles el eucalipto ahorita el eucalipto ya pueden comprar dos por cuenta aprovechen vale mucho la pena para esos fríos que se dejan venir vale mucho la pena fíjate nos pone perdóname nos pone Diana que cuando ella cocina algo muy oloroso el air repair le quita el aroma yo lo he usado con con purify para que veas ese sí y con limón ¿no? limón con purify pero este está buen muy buen tip vamos a probarlo gracias por el tip y a ver aquí hacemos un intercambio bonito de tips ustedes sigan contribuyendo ya tenemos más material para compartir bueno yo les iba el nuevo tip que encontré ya lo habían compartido en otros chats y otras personas cuando se te está acabando tu aceite ya sea de presentación de 5 mililitros o de 15 que digas ya no tengo ya sepa y me encanta y me encanta el olor en el difusor o lo necesito porque es vital para mí y ya no tiene nada la botellita les voy a contar y vamos en el coche y como ya les habíamos platicado la vez pasada a mí me gusta poner el harvest en el coche o sorpresa se acabó y yo no me había dado cuenta entonces no cambié no llevé un frasquito nuevo y lo que hice fue quitarle el inserto le quité la tapa del inserto y como es el difusor de coche que es chiquito lo eché entonces lo dejé ahí con el agua y empezó a desprenderse todo el aceite que estaba en el inserto y fue muy grata la experiencia entonces si no tienen o bueno si se les está acabando alguno de sus aceites favoritos o que necesiten para alguna mezcla pruébenlo hay otro tip acuérdense que a nosotros nos encanta el reciclar y siempre aquí siempre salen como más ideas entonces como dice Betty ya tienen un chorrito cámbienle la tapa como dice Betty le ponen un le quitan el inserto que es esta parte el blanquito y le consigues el famosísimo este spray ok entonces por ejemplo este que es CCR y si le quedará poquito porque está nuevo le pueden echar agua le cambian el inserto y entonces este sería su spray para el coche para su cubrebocas o para limpiar su escritorio o su bolsa ¿saben? o sea utilicenlos recíclenlos no estos no se tiran estos para nosotros son porque los reutilizamos en muchas actividades que después vamos a tener una plática especial para eso sí no surge no surge otro tip que tampoco estaba platicando cuando se tenga ya así como yo tengo acá atrás frasquitos ya acumulados de que ya los van pues ya los exprimieron todo lo más que se pudo cuando los reutilizamos que los podemos hervir esa agua no la tiren porque tiene muchas propiedades de diferentes aceites entonces lo que pueden hacer es ponerlo en algún frasco obviamente de vidrio y lo van dosificando para trapear también o para limpiar alguna superficie quien tiene patio bueno puede ahí aprovechar esta parte de los aceites pero también es algo que hemos encontrado como muy beneficioso y que creen que si huele huele bien claro fíjate que yo lo que te iba a decir es que incluso esa agua se puede utilizar para regar las plantas las plantas las super agradecen ya vámonos a lo que sea porque si no siguen fluyendo los tips bueno ahora sí ahí están sí sí vámonos por favor por favor lo logramos de hecho esta idea fueron así tal cual estaba en la portada de Dotlali el mes pasado no sé si se dieron cuenta con los caramelos con un cart que es como en mi casa no pueden faltar y en mis reuniones ahorita no se pueden hacer reuniones pero yo para cada reunión que hago pongo caramelos porque es el apapacho para todo el mundo mi marido para trabajar tiene su bolsita y ya sabe que nada más no empieza por estrés se empieza con entonces agarra su caramelo y ya se relaja se tranquiliza todo en orden todo en paz extender ese calmar esa ansiedad de traer moviendo el dulce sí entonces los caramelos son básicos igual si están ahorita con un cambio de clima y empiezan con la garra esperita tómense un caramelo y van a ver la diferencia ahora los de un guard son un poco más intensos entonces aguas para los niños para los niños son mejor los de easier o si tienes una persona que apenas va empezando a conocer tu terra es como una buena entrada vale la pena decirles que es un poco otro consejo sí se siente más la concentración como consejo si quieren compartir el de un guard para alguien que es nuevo así como las abuelitas no hacían antes peguen al caramelo para que se rompen pedacitos entonces les dan como dice Lu les da la entrada me lo meto la boca me lo pongo en la boca y empiezo a sentir los sabores y de plano digo ¿sabes qué? hasta aquí fumo fuerte o sí sí lo tolero y le sigo porque a veces las mamás con los niños queremos que estén bien protegidos resulta que uno le da al niño el bonito y el reconfortante para la mamá caramelo de un guard y después el niño se vuelve y así como que ¡achuy! sale volando por allá y resulta que los encuentras y dices no es posible sí me ha pasado me ha pasado protección entonces por eso fue que me di cuenta que los partimos en pedacitos y como que es una dosis o una cantidad que ellos toleran más como que el dulce sí es mucho para los niños entonces otro tip otro tip más ahora seguimos con apapachos Betty aquí tenemos varios apapachos que queremos platicarles con esta crema ya les hemos platicado la vez pasada la reunión pasada de cómo utilizar esta crema entonces yo voy a platicarles de la crema para la tos a mí me toca la crema para la tos entonces yo le pongo tomillo eucalipto voy a voltear para acá tomillo eucalipto cardamomo limón romero ciprés sándalo y para qué nos va a ayudar para la descongestionada ¿no? entonces es distinto los aceites que traen a por ejemplo al bolete stick ¿no? es distinto trae otro tipo de aceites te funcionan de otra forma y lo aplicas cuantas veces sea necesario lo pones en pechito y lo pones en espalda sigue siendo la papacho para la familia ¿saben qué? este tip está muy bueno cuando nos estamos dando cuenta que los niños empiezan con la basurita agarraspera lo que sea la garganta después de bañarlos se les pone pecho y espalda cuello pecho y espalda y entonces ya van como adicionados listos vamos empezando a ponerle la protección que las mamás queremos a mí esta también me gusta como les había comentado la vez pasada con mis hijos lo que utilizo mucho es para la piel reseca decíamos para los adultos la mayoría aclaro nos gusta la consistencia del body body pero no los niños los niños sienten como esa masa pesada en el cuerpo y el empezar pues hay que calentarlo un poquito para aplicarla en todo el cuerpo no les encanta entonces esta que es líquida yo la preparo con mis hijos para piel reseca les pongo acuérdense que el total que debe de haber de gotas en un envase de estos de 200 mililitros son 40 gotas 40 gotas fíjense yo les pongo te enseño Betty a ver va body water ya se las había enseñado miren es espesa ¿sabes? ahora vamos con la crema de manos acá échale dame dame ay ya sé ay no bueno Eva mira esta sí está abierta a ver súper ajá esa es la diferencia es distinta la consistencia es mucho más ligerita es como más hidratante ¿no? como más este en gusto se rompe en géneros sí en gusto se rompe en géneros y no todas las personas nos gusta la parte de tener esa sensación como chiclosa pegajosa sí pero se absorbe muy bien pero la verdad es que se absorbe súper bien miren ahí está no me quedó miren ni siquiera se ve grasosa y me la puse hace cinco minutos al iniciar me la puse pues pasa como con el aceite de coco que tú escuchas aceite de coco y te estás imaginando viscoso así todo pero no cuando te lo pones y ves que se se absorbe muy bien en la piel y que te ayuda bueno está genial bueno yo les decía a esta para pierna seca yo les pongo mirra, geranio, lavanda y cedro como les decía diez gotas de cada uno acuérdense de revolverla muy muy bien yo agito luego este hacemos chocolate molinillo con ella para que se pueda este quedar todos los aceites por todos lados otra la vez pasada platicábamos se preguntan que cómo se mezclan las gotas en la crema tenemos dos dos estilos tenemos dos estilos ahí está el hoyito ahí está el hoyito ahí se ve las que las que nos gustan las causas difíciles que es atinarle al hoyito somos nosotras porque somos de causa difícil ahí está y aquí aquí estoy mira aquí ahí le vas le vas poniendo directo directo la gota aquí nada más antes si hacemos un poquito más grande el hoyito el orificio de la crema para que pueda pasar mejor la gota para que fluya y no se nos quede como un charquito aquí entonces sí pulso de maraquero no bueno no de maraquero porque si no no entraría lo vamos poniendo gota por gota esa versión esa versión es de paciencia por favor tengan cuidado terapia ocupacional sí exacto un día no tengo nada que hacer me voy a dedicar a ponerle las gotas a mi crema otra opción que yo que me ha funcionado es en un compro una pomadera y vacío mi crema y entonces ahí ya pongo mis gotas y lo revuelvo con un palito de madera para no contaminarla tenemos otra opción hay quien nos ha compartido que conforme va va poniendo los aceites le quita bueno compra una jeringa le quita la aguja evidentemente entonces va absorbiendo los aceites sí también va absorbiendo y entonces va al final que ya tiene sus cuatro aceites como ahorita platicábamos en mi caso dentro de la jeringa le pone la aguja y le inyecta entonces de ahí no hay falla entran pero sí rapidito no hay que hacerle más grande el orificio a la crema y ya las vamos mezclando adentro me comentaban de otro tip este no me lo sabía dicen que quien tenga todavía por ahí en su casa yo ya hace mucho que no los tengo de los jarabes estos que nos recomendaba el pediatra o el doctor de tos que hay algunas tapitas de las que se ponen hacia arriba en los frasquitos que tienen como un pequeño piquito entonces en esos bonitos vasitos dosificadores le ponen la cantidad de gotas tal cual sea en la mezcla que quieran hacer lo van poniendo las gotas y con ese piquito con ese piquito van ayudándole al aceite que entra al orificio de la crema ahora ya lo encontré miren ahí les va la última estos no son tan fáciles de conseguir pero pero existen entonces son unas lullas chiquitas también necesitas de cuidado para que embudos los acomodas de tal forma que la gota resbale bien por el embudo y entre perfectamente bien pero volvemos a son opciones opciones que le estamos dando ahorita que lo enseñaba Lu ahí les paso otro tip yo los vi más pequeñitos que estos que estos embudos en fantasías Miguel quien tenga por ahí fantasías Miguel puede ir yo los vi ya ya la semana pasada yo fui y ya tenían ahí son más chiquitos también tenemos algunas algunas opciones más para adquirirlos por ejemplo tenemos a Pili y Leti que nos nos han vendido material ellas también tienen chiquitos dice claro que ya corramos porque se nos acaba el tiempo otra vez mis ok y nos quedamos otra vez bueno me la voy a brincar rápido quien quiera tomar nota si no se queda aquí grabado otra para aprovechar otro apapacho con esto esta misma base de la crema podemos hacer una crema para mejorar la circulación le podemos poner elicriso lavanda de blue y lemon grass igual la cuerda se bien revolvemos y ponemos en las piernas ahorita entre que estamos engarrotados por el frío entre que estamos mucho tiempo sentados las piernas van a agradecer este apapacho que les podamos dar entonces tenemos uno más hay muchas ideas ustedes escríbanos ustedes búsquenos en redes sociales escríbanos nos dicen oye ya tengo mi crema dime como la uso y entonces les podemos dar muchos tips de como usar sus cremas porque incluso el body butter también se le pueden añadir aceites o sea aquí la imaginación aquí la imaginación vuela bueno Betty pues creo que sí ahora sí ya vamos a cortar la plática del día de hoy porque tú y yo de verdad nos la podemos seguir me faltó mi espacio de mes pero está bien las dejemos para otro día esas lejos se las vamos compartiendo van saliendo sí sí fue un placer platicar contigo el día de hoy muchísimas gracias Betty la próxima semana es mutuo sí la próxima semana si mi memoria no falla nos toca sí nos toca plática de negocios por qué doTERRA por qué hacer negocio con doTERRA cómo iniciamos va a ser plática con una super amiga que es Clau Vega es la comadre aquí entre Betty y yo sí la queremos muchísimo bienvenida a este foro Clau te lo prestamos todo tuyo para que nos ilustres y bueno si quieren aprender por qué carambas hacemos negocio con doTERRA en qué momento nos integramos al negocio con doTERRA cómo puedes iniciar tu negocio con doTERRA esta es su plática la próxima semana aquí nos vemos y el jueves 19 de una vez voy haciendo el adelanto jueves 19 vamos a estar en convención no vamos a dejar de transmitir pláticas entre amigas y vamos a no se salvan no se salvan no se salvan de nosotras vamos a platicar de los productos nuevos de la convención porque siempre que hay convención en México nos traen productos nuevos entonces eso es una maravilla les vamos a venir a platicar qué hay de nuevo cuándo empiezan a estar a la venta aquí en México y bueno vamos a platicar mucho pues si ya no hay más comentarios cuéntenos cuéntenos ya tienen su mochila cómo la van a aprovechar disfrútenla mucho sí cuéntenos ya estamos listos ya estamos puestos perfectísimo muchísimas gracias a todos los que nos vieron a todos los que nos vieron en vivo a todos los que nos van a ver grabados muchas gracias y nos vemos la próxima semana bye